¡Hasta luego! Hola. Hola. ¿Qué hacéis? Nada. Eh, es mi móvil, no lo controles. Ah, vale, lo siento. Entonces le dijo a Alberto, tal vez a por tijas. Que no, que no, que fuera por un borrador. Siempre me cortas, no me controles al hablar. Lo siento, lo siento. Bueno. Venga, que no controles tu tiempo. Es vuestro tiempo, vuestro móvil, vuestra forma de pensar. Impresionante. Concejalía de Igualdad, Ayuntamiento de Alicante.